La gente sabe qué conviene, qué no conviene. ¿Y por qué digo esto? Porque para construir el Tren Maya se hicieron consultas y ustedes pueden hacer una encuesta en toda la ruta del Tren Maya y les aseguro que el 90 por ciento de la gente aprueba la obra, si no es que más. De la población o los lugadereños. La población está de acuerdo, ¿entonces qué?, ¿el pueblo no cuenta?, ¿qué es la democracia? Entonces, la democracia es el poder del pueblo, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Entonces, sí hay estos opositores y también hay que respetarlos y hay procedimientos legales, ahora que resolvió la Corte. Amparos. Amparos.